Saludos a todos, me encuentro vía Skype con el licenciado Manuel Quiliquivi del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros acá en Noticias 360. Buenas tardes. Claro que sí. Bueno, esta resolución se denuncia en una serie de atropellos contra los menores de edad y contra las mujeres. Yo quisiera que usted comenzara detallándonos cuáles son esos atropellos más recurrentes para ambas poblaciones. Básicamente lo que estamos hablando es de la sexualización de los menores. Tú lo ves y de las mujeres. Tú lo ves todo el tiempo en los anuncios. Lo ves todo el tiempo en nuestras conversaciones. Tú lo ves en la forma en que algunos políticos se desempeñan en grave menosprecio de la mujer y de su valía. Y entonces en el caso de los menores, de los jóvenes, tú ves constantemente memes y comentarios. Y aún hasta anuncios y películas donde lo que hacen es explotar la imagen sexual de manera sutil o abierta de los menores. Estamos hablando de niños y niñas de todas las edades. Y eso es un mal de fondo de nuestra sociedad que hay que atacar inmediatamente. Y ustedes están haciendo un llamado para que tanto la Asamblea Legislativa como la rama ejecutiva pues tomen una serie de acciones contra esta situación. Y le pregunto cómo estaría entonces involucrándose el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico para de alguna manera u otra apoyar en algún tipo de proyecto que pueda erradicar este tipo de comportamientos. Nosotros tenemos muchas personas con amplios conocimientos sobre el tema, como el mismo licenciado Reinaldo Alegría, que es un percursor de esta resolución última que adoptamos. Nosotros tenemos múltiples ideas donde lo que tenemos que hacer es dejar de objetivizar al ser humano y ver su valor. Una de las iniciativas ciertamente es la educación de género, porque esto se aprende de joven, lo heredamos de nuestros padres y lo que hace es que se preserva. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a la legislatura con cualquier tipo de proyecto que cuya meta sea el eliminar este mal de su raíz. No es algo que se elimina rápido, es una cultura machista, es una cultura de donde se objetiviza, donde el sexo vende y hay que atacarlo en todos sus aspectos, que es básicamente toda la sociedad. Sí, que hay mucho trabajo que hacer. Bueno, pues gracias al licenciado Manuel Quilichini por estar con nosotros acá en Noticias 360. Amigos, continuamos con más.